Bad Boy, que fue el primer lugar, pero ganó el premio de Mejor Interpretación Masculina. Y acá Rafa, que fue el ganador de Mejor Desenvolvimiento Escénico. Por ser los últimos, son los menos importantes. En primer lugar, voy a felicitar por su cumpleaños ayer al buen audio Ebeneser. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar acá, Ebeneser, que ya decía, es el esposo de Ari Rodríguez. Pero en esta ocasión viene como representante del Consejo Provincial de Artes Escénicas. Pero también viene acompañado de dos artistas, hay que decirlo así, de los bailes urbanos. Y estoy hablando, en este caso, de Rafael Andrés Corrales y también de José Alain Guerra Licea. Así que bienvenidos a ambos, gracias por estar acá con nosotros. Ya los habíamos conocido porque cuando se estuvo hablando del festival, se estuvo anunciando, los grupos que iban a estar participando, pues ellos vinieron acá. Pero quisiera entonces conocer, Ebeneser, primero de parte tuya, cómo fue el evento, cómo se desarrolló las premiaciones, para luego conocer las experiencias de estos jóvenes bailarines. Sí, realmente el martes tuvimos aquí al presidente del festival y él usó una palabra que yo después publiqué en Facebook. Las expectativas se cumplieron y en algunos casos se sobrecumplieron. Realmente quedó evidente que eso es un evento, es una actividad que tenemos que realizar, que tenemos que mantener en nuestra ciudad porque la afluencia de adolescentes y de jóvenes fue mayoritaria. Ahí se expresaba que el cine CEPED quedó pequeño para todos los jóvenes que quisieron entrar y que no pudieron. Así que quedó también la convocatoria de que el telecentro va a dar una mayor cobertura al festival y eso nos aleja. Bueno, esperemos entonces que la próxima emisión o edición, pues se haga entonces un espacio más grande, como puede ser el Teatro Vayamos, así que las autoridades nos pueden pensar. Sí, se está pensando en eso. En esta ocasión tenemos aquí a los ganadores de premios individuales. El Alain que está por el grupo Bad Boy, que fue el primer lugar, pero ganó el premio de Mejor Interpretación Masculina. Qué bien, felicidades. Rafa, que fue el ganador de Mejor Desenvolvimiento Escénico, que representa a Río Alfandista. Oye, pues entonces estuvo muy bueno. Yo estuve viendo el reportaje que tuvimos ayer acá en el noticiero y que el lunes también se puso para conocer los resultados, pero quisiera entonces justamente conocer de las voces de ellos, de sus protagonistas, de Rafa y también de Alain, cómo se sintieron en esta final, porque sabemos que ya habían participado en el primer evento que se realizó el año anterior. Entonces, comiso con Rafa. Dime cómo te preparaste, cómo lograste llegar a este resultado, que no solamente el jurado, sino también el público agradeció muchísimo. Yo me enfoqué en ensayar bastante, porque el problema es que yo, cuando bailo, me suelto, ¿eh? Sí. Yo, sin pena, sin miedo, trato de hacer lo mejor que pueda, sin pretextos. Bailo y ensayo y bailo y recontrabailo y bailo y bailo. Yo siento que soy el mejor. Yo me creo que soy el mejor. Eso es muy bueno, es muy bueno. Y eso es lo que me permitió que me otorgaran ese premio de Mejor Valladolid, o sea, mejor de ese momento escénico en general. Entonces hiciste un solo con una biografía que improvisaste o ya la habías montado. ¿Cómo fue? No, todas esas biografías eran mías. Todas eran todas. Creadas por mí. Sí. Por mí. Y nada, fue todo perfecto, como yo pensé. Bueno, pues entonces recibe el aplauso, el reconocimiento de todo el público y también de la familia de la Mense que ahora está viendo la revista en casa. Quisiera entonces conocer la experiencia de Alain, que lo vimos también acá cuando vino anteriormente a la revista y nos decía que había participado igualmente en el certamen anterior o tú eres de los que eras nuevo en el certamen. Yo participé también. Ya habías estado en el otro, había sido también el tercer lugar, si mal no recuerdo. Sí, fui tercer lugar. Ah, bueno, no me falló la memoria. Sí, había sido el tercer lugar en el primer evento y entonces, ¿qué significa para ti ya después de haber tenido un resultado por ahora tener uno superior en esta segunda edición del Festival de Bailes Urbanos? Bueno, en este festival que hubo yo, hubo más jurado, más gente que sabía, ¿vio? Y se hizo muy mejor y diferente al primero. Sí. Al primero no hubo solista ni nada de eso, ¿vio? Hubo todo el mundo en grupo y fue también muy rápido, ¿viste? Este estuvo mejor, mejor, en todo estuvo mejor. Sí, bueno, bueno, está mejorando, sí. Perfecto. Estaban cogiendo más experiencia. Y entonces, ¿qué fue lo que hiciste como tal, la coreografía también de tu autoría? Sí, yo sí. Yo sí monté mi solo, yo sí me presenté como solista y en grupo. Y entonces, ¿cómo le fue a ambos en el grupo? Que no las había preguntado, es decir, por separado ya, en esta parte grupal, ¿cómo le fue a sus agrupaciones para luego entonces merecer el resultado individual? Bastante bien, ¿no? Sí. Bastante bien. ¿Cómo, Berencer? ¿Tienes el dato de qué grupo fue el ganador en este caso? Sí, aquí está Alain, que es integrante del grupo Primer Lugar. Primer Lugar. The Bad Boys, o sea, los chicos malos, fue el grupo Primer Lugar. Y Rafa fue el ganador del segundo lugar, Royal Fantasy. Royal Fantasy, fantasía real, por traducirlo un poco del inglés. Bueno, pues entonces son ganadores dobles por la parte colectiva y también por la parte de la ayuda. ¿Cuál es el compromiso que ustedes hacen para ustedes mismos y para con la cultura urbana acá del municipio para próximos eventos? ¿Qué proyecciones tienen? Si van a seguir en este camino, ¿van a llevarlo a la par de su vida estudiantil o profesional? ¿Qué piensan hacer? Bueno, en mi caso no sé, porque es que yo soy deportista. ¿Eres deportista de qué deporte? De Taiwondo. Ah, bueno, qué bien. No sé, ahora me llevo el verde, no sé, no sé. Sí, pero bueno, lo importante es que tengas esa gran pasión que has demostrado aquí por el baile urbano y que, bueno, si se presenta a otro evento que también estés concursando, porque si ya tuviste este resultado, quiere decir que con la práctica, el esfuerzo y la consagración pues puedes aspirar a lugares cimeros e incluso participar en eventos nacionales. En el caso de Alain, ¿cuáles son tus perspectivas? Bueno, yo trabajo también y no sé todavía si me presento o no para el año que viene, no sé. De momento ustedes lo ven como algo para divertirse como aficionados, pero bueno, ya, para ser aficionados es un gran resultado. Sí. ¿Qué te parece entonces? El baile muy bien, yo realmente estuve allí y hay una alternativa que tuvo el festival que fue las batallas. Ah, qué bien. Y verlos enfrentados. A ellos dos. A ellos dos, junto con su grupo, fue maravilloso. Es como de película, como lo vemos en esas grandes películas de baile urbano. Es una lástima que no tengamos imágenes, pero fue maravilloso ver a estos chicos bailar. Qué bien. Bueno, pues los felicito a ustedes y por supuesto a Royal Fantasy y a todo el equipo, a Bad Boys y a todos los que participaron en este importante festival. ¿Tienes alguna otra propuesta para el fin de semana? Sí, no quiero irme de aquí sin invitar a todos los bayameses al teatro Bayamo. El sábado y el domingo con el estreno de la obra Tres Marineros a una noche libre de la agrupación danzaria Gran Danza que dirige el maestro Carvallo. Sábado 9 de la noche, no lo había acostumbrado al teatro Bayamo, y domingo 5 de la tarde, estreno de Gran Danza Tres Marineros en una noche libre. Tremendo lujo, invitada a la población porque ya el maestro Carvallo estuvo acá y mostró incluso reconocimientos de Consejo de Artes Escénicas de México, incluso de Colombia, otros lugares donde se presentó. Gracias entonces a Ebeneser Castillo, también a Rafa y a Alain por estar con nosotros. Felicitaciones a las Artes Escénicas siempre por traernos estas primicias y estos buenos momentos acá en la revista. A usted, solamente me queda tiempo de invitarlo a que nos sintonice mañana a la misma hora, al mediodía, en Frecuencia 12, que es y sigue siendo el programa de la familia de la maestra.